1 de los Nintendos más sucios y perversos que el diablo jamás creó 2 de los Nintendos más sucios y perversos que el diablo jamás creó 2 de los Nintendos más sucios y perversos que el diablo jamás creó 2 de los Nintendos más sucios y perversos que el diablo jamás creó